Tintintintin, perfecto. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos, clase de matemática, cuarto básico. Vamos a hacer la clase 4, ya, del dosier. Hoy día jueves 9 de julio, para que no estén perdidos. Entonces, les voy a compartir inmediatamente la pantalla, los voy a cambiar aquí de diseño, los voy a poner en la orillita a ustedes, para poder verles la carita, y vamos a comenzar. Vamos a recordar la división, ya, pero esta es la parte que ustedes saben, 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 sin problema. Y ahí dice, estás presentando para todos, perfecto. Lo vamos a agrandar para acá, para que puedan ver bien, y comenzar. Perfecto, ahí deberían tener todos, chiquillos, la misma página que yo, que es la que vamos a trabajar, así que miren bien para que estén ahí. Y dice, clase 4, jueves, bla, 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 participa en clase online. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase, chiquillos? Recordar la división, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Y acá tenemos una imagen bien grande, donde aparecen las partes de la división. Acuérdense que ya no hablábamos solo de números, tenían un nombre. Cuando multiplicamos, lo llamábamos factores. En la división, vamos a tener a este dividendo, que es la cantidad que vamos a repartir, lo que nosotros conocemos como elementos, ¿ya? Estos son los elementos. Y el 6 va a ser nuestro divisor, o sea, ¿en cuántas partes voy a repartir? Para que nosotros tengamos un vocabulario conocido, que sea el que ya hemos trabajado, vamos a ver en el primer número los elementos, y en el segundo número los grupos, ¿sí? Ahí vamos a poder entender. Y nuestro resultado, CACACERIAL2, había cambiado de nombre también, y se iba a llamar COCIENTE. Había aparecido un nuevo número, que era este resto, que era el que nos quedaba de repente afuera de las cajitas, y en otras ocasiones no sobraba nada, ¿sí? Entonces, voy a sacar aquí la pantalla para mirarles la carita, a ver si están muy perdidos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Chat? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ja, 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 puso la Cata, eso no me sirve. ¿Eso es sí o no? Más o menos puso la Cata, ya. Sí, la Sofía, perfecto. Cata, por ahora no te preocupes, porque estamos viendo los nombres, ¿ya? Lo importante es que lo puedas aplicar. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Recuerden ustedes que esto lo hicimos con palitos de helado, y llevaron unos vasos plásticos al colegio, y hacían la repartición que iban echando aquí los palitos de helado. Hicimos una prueba de división, y además, hicimos, hacíamos unos controles, que eran un día a la semana, donde tenían que hacer como cuatro o ocho divisiones. Y de a poquito, lo fuimos haciendo mejor, porque era algo totalmente nuevo. Entonces, ahora vamos a ver el primer ejercicio. El primero lo vamos a hacer juntos, el otro lo van a hacer ustedes. Entonces, dice acá, reparte. Reparte los círculos indicados en partes iguales, guiándote por los cuadrados. Luego, escribe la división que corresponda. Entonces, vamos a ir a preguntarle a Patricio. Patricio, activa tu audio si es que puedes. Ya, Pato, perfecto. Acá dice que hay una cantidad de pelotitas, y hay una cantidad de cuadrados. Entonces, la pregunta que yo te hago, Pato, ¿cuántos elementos tienes que repartir? No, pues no te pillé, mira. Escúchame, lo vas a poder hacer bien. Hay 20 pelotitas, y hay 4 cajitas. ¿Cuántos elementos vas a repartir tú? ¿Las 20 pelotitas, o las 4 cajitas? Las 20 pelotitas. Espectacular. Listo. Ahí entonces tenemos los elementos. Gracias, Pato. Vamos donde... La Paz. Paz, micrófono, por favor. ¿Cómo estás, Paz? Bien. Qué bueno. ¿Con ánimo y día? Sí. Perfecto. Ya, Paz. El Pato dijo que iba a repartir 20 pelotitas. ¿En cuántos grupos, Paz? ¿A cuántas cajitas vas a tener que echarle pelotitas? ¿A 4? A 4. Perfecto. Gracias, Paz. Entonces, vamos a repartir. Acá venía la parte donde se podían equivocar. Acuérdense que tenía que repartir de forma igualitaria. Entonces, la técnica, chiquillos, era... Si yo echo una pelotita acá... Yo lo voy a hacer con asterisco, ¿ya? Para que podamos hacer. Si yo echo una pelotita ahí, tengo que echar una pelotita al lado. Y una pelotita al lado. Y una pelotita al lado. ¿Sí? Y ahí puedo volver acá. Una pelotita ahí. Una pelotita al lado. Una pelotita al lado. Una pelotita al lado. ¿Sí? Esa es la primera regla, chiquillos. Para repartir de forma igualitaria. Yo no puedo llegar y repartir aquí. Aquí quiero 5. Aquí quiero 3. Aquí quiero 2. Y ahí vamos a dejar una. No puedo hacer eso. Porque ahí no están repartidas de forma igual. ¿Sí? Entonces, repito, vuelvo atrás. Patricio nos dijo que íbamos a repartir 20 pelotitas. Eran estos 20 elementos. Y La Paz nos dijo que eran 4 grupos. Porque hay 4 cajitas. Y yo dije que había que repartir de la misma forma. La misma cantidad. Por lo tanto, la regla es que usted va a ir de uno en uno avanzando hacia el lado. Y lo debería estar haciendo en este instante. Empieza a repartir sus pelotitas mientras. Dice ahí la Isidora que ya terminó. Ya, pero vamos de a poquito. Porque acuérdate que nos estamos recién acordando. Entonces a algunos les va a costar más. Aquí estoy leyendo. Ahí llegó la ELU. Perfecto. Patricio, ¿tienes el dossier? Ya, perfecto. ¿Lo estás haciendo? Ya, espectacular. Y listo, listo. Estoy leyendo acá. ¿Terminaste tu pato? Sí, bien. Perfecto. Listo el AGU. Fantástico. Listo, 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 tía, dice la Sofía. Entonces, nos va a ayudar. El... No, el Benja está ocupado ahí. Algo está haciendo. Así que le vamos a preguntar a otro compañero mientras. La ELU llegó recién. Le vamos a preguntar. No, todavía no termino. No se preocupe, Cata. Hágalo con calma. Le vamos a preguntar a la Vale. Vale, micrófono. A ver si tú terminaste. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Sí. Perfecto. Lo fuiste partiendo hacia el lado, ¿verdad? Sí. Tú vas a ir contando las pelotitas que yo voy poniendo, ¿bueno? Ya. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Perfecto, vale. Muchas gracias. Ahí la Vale, chiquillos hizo la repartición. Fue de uno en uno. Vamos a ver quién está tratando de ingresar. Admitir aquí a León. Aquí está llegando Bastián. Vamos a aceptar. Ya. Para los que llegaron recién, chiquillos, estamos en la clase número cuatro. Jueves nueve de julio. Recordando la división, cómo repartíamos. Ya, para que no se pierdan. La Vale nos ayudó a repartir. Ahora lo que tenían que hacer era escribir acá la división. ¿Qué división fue la que hicieron? Para eso se tienen que acordar. Terminé todo, todo, todo. Perfecto. Se tienen que acordar que el primer número va a ser la cantidad de elementos. Eso no se me puede olvidar jamás en la vida. Porque si se me olvida en la vida, no voy a hacer bien la división. Entonces, vamos a ir donde el Nico, que justo puso listo. Nico. Ya. Ya, Nico. ¿Anotaste tú la división? Sí. Ya. Nico, ¿cuántos elementos hay? ¿Veinte? Perfecto. Veinte pelotitas. ¿Y en cuántos grupos las repartiste? Cuatro. Perfecto. ¿Cuántas pelotitas te quedaron en cada grupo? Cinco. Cinco. Perfecto. Gracias, Nico. Nada. Ahí entonces, chiquillos, tenemos la primera división. Explico de nuevo para los que llegaron más tarde y están un poquito perdidos. Tenemos que repartir nuestros elementos, estos veinte, en cuatro cajitas. Fueron una por una repartiendo para que nos quedara de forma igualitaria, si no nos iba a quedar todo enredado. Y después, anotaron qué fue la división que hicieron. ¿Por qué pusieron veinte? Porque primero nombro elementos. Luego nombro cantidad de grupos. Y ahí conté mis pelotitas y me dio cinco. Perfecto. El siguiente. Háganlo ustedes mientras. Sé que varios terminaron, pero los que no, que lo alcancen a resolver. Aquí estoy atenta al chat. Listo, listo. Listín, La Paz. Perfecto. La Maite también había terminado, puso. Listo, Listo, el Benja, la Monserrat también estaba lista, la Isi. Vamos a esperar un poquitito. Mientras yo le agrando aquí el número, la Sofía está lista. Perfecto. Hace rato puso el Nico. Se está durmiendo ahí esperando. Ya, entonces para que no se duerma, le vamos a pedir. A la Sofía y Flores. Sofía, ayúdanos tú. Ya. Dame un segundo, que el León dice, tía, suba, porfa, que me tuve que cambiar. Al tiro, León. Ahí voy a subir para que la puedas ver. Ese fue el primer ejercicio que hicimos, León. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántas pelotitas? ¿Me está preguntando a mi tía? Sí. Ah, ¿cuántas pelotitas son 16? Ya, ¿y a cuántos grupos tenías que repartirle? A dos. A dos, perfecto. ¿Fuiste repartiendo las que quisiste o fuiste de una a una? De una. Esto tú vas a ir contando entonces, ¿ya? Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Perfecto. Muchas gracias, Sofía. Ahí la Sofía entonces, chiquillos, nos ayudó a repartir. ¿Sí? A todos les debería haber dado lo mismo ahí. Y ahora vamos a ver qué división escribieron. Martín Sánchez, ayúdanos. Yo, tía. Ya, Martín. Bien, ¿qué dividiste tú? ¿Qué pusiste? Dieciséis. Dieciséis. Dividido en dos. Dividido en dos. ¿Es igual? A ocho. A ocho. Perfecto, Martín. Muchas gracias. Y vamos a ir a preguntarle al Benja Tapia. Benja, micrófono. Ya. Ya. Benja, esa fue la división que puso el Martín. ¿Tú pusiste la misma? Sí. Ya. ¿Por qué pusiste esa división, Benja? ¿Por qué pusiste esa división? ¿Qué es? ¿Grupos o elementos? Elementos. ¿Y el dos? Grupos. Perfecto, Benja. Ahí está la explicación correcta. Muchas gracias. Entonces, nos vamos a ir a la otra actividad, pero le vamos a preguntar al León primero si es que alcanzó a terminar. ¿Cómo se cambió de computadora a teléfono? León, avísame si pudiste hacerlo para poder moverme. ¿Eso fue un sí? Benjamín, tía, ¿qué pasó, Benji? ¿Quién es Raúl? El León, que está con otro nombre. Ya, creemos que terminó. Me voy a mover, León, ya. Si no terminaste, después vuelvo arriba. Segunda parte. Aquí la van a hacer solitos. Dice, Marcela compró 23 papas y quiere repartirlas en cantidades iguales en 5 cajas. ¿Sí? Estos dos ejercicios los hicimos en una prueba. Usted va a tener que ahí hacer lo mismo, ir repartiendo de uno en uno las papas. Y va a tener que ver si les sobran, ¿ya? Y dónde va a poner esas papas. Y abajo tenemos que completar la división, cuántas sobran y cuántas va a echar en cada caja. Ahí, manitos a la obra. Vamos a resolver lo primero. ¿Cómo, Montserrat? Es el Bastián César. El otro, el León está con su cuenta. Sí, es que estaba con otra en León recién. Eso preguntaron. Y sí, Bastián siempre está con el nombre del papá. Ya, ahí resuelve y me escribe cuando esté listo. Puedo ir encerrando las pelotitas si le resulta más fácil. Listo, listo, listín. Uy, están muy rápidos hoy día. Me despertaron con mucha energía. Y son 23. Perfecto, les voy a pasar la lista mientras. Elagu, Benja, Cata, Bastián. Cristián, Cristián, Damaris, Eduardo. La Elu, Fernando, La Isi, La Sofi, León. La Maite, Martín, Mateo, La Monce, El Nico, Pablo, Pato, Paz, Sofi, Valladares y La Balebrick. Perfecto, 23. Ahí, alguien escribió. Y ya terminé todos los ejercicios. Fantástico, Damaris. Acuérdese, para que se ayude, las puede ir encerrando. Con colores, con cinco colores diferentes, para que se pueda ayudar. O las va echando en las cajitas. Listo, La Monce. Listina y La Isi, y revise todo. Y ya no entiendo. Ah, no había visto ese mensaje. Está listo el Mateo y el Eduardo. Catalina, tienes que hacer lo mismo que hiciste arriba. Solo que ahora no hay cajas como el cuadrado que yo había puesto. Sino que está esta cajita de dibujo. Y tú esas 23 papas las vas echando. En las cajitas. De uno en uno. Y vas contando. Uno en la caja. A la otra. Uno, 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 uno. Ahí lleva cinco. Después vuelves. Uno, 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 uno. ¿Sí? A ver, te voy a ir a mirar la carita. ¿Entendiste ahí, Cata? Sí, perfecto. Ahí la Maite puso. Para no aburrirme, le pondré colores para encerrar. Te voy a mandar un correo con 100.000 ejercicios, Maite. Listo, Martín Sánchez. Perfecto. Ya, vamos a revisar el primero. Y voy a ir donde el Eduardo. Eduardo San Martín. ¿Cuál fue la división que tú hiciste? 23 por 5. Ya, 23 por 5 o 23 dividido en 5. 23 dividido en 5. Perfecto. ¿Cuánto te dio eso, Eduardo? 5. 5. Vamos a poner acá. 5. Déjame agrandar. Ya, eso pusiste. ¿Sí? ¿Aló? Ya. Ya, ¿eso pusiste tú? Sí. Ya, ¿y cómo la repartiste? ¿La fuiste echando de a una en una? Sí. Ya, mira, te voy a ayudar yo. Agarra el lápiz mina. ¿Lo tienes ahí? Sí. Ya, le vas a ir a echar de nuevo las pelotitas a las cajas. ¿Bueno? Ok. Ya. Y vamos a ir de una en una. Tú las vas dibujando. Entonces, comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelve a la primera caja. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas llevas? ¿Dos en cada caja? Y dos. Ya, volvemos a la primera. 11, 12, 13, 14, 15. Volvemos a la primera. 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántas llevas en cada caja? No sé, no se ven. Ah, no, pero tú estabas haciendo las pelotitas, po. Sí, pero no se ven. ¿Pero las hiciste en tu hoja? No. Sí. Por eso te estoy preguntando. Si yo no las hice acá en la pantalla. Te estoy preguntando las que tú llevas en tu cajita. ¿Deberías llevar cuatro? Cuatro. Ya, perfecto. Llevas cuatro. Y ahora te quedan solo tres. Entonces, esas tres las puedes repartir a todos. No. Perfecto. Entonces, eran cuatro acá. Le echaste cuatro. Ah, tía, que había contado 26. Ah, por eso, po. Ah, me equivoqué yo ahora. Lo noté para el otro lado. Empecé a hacer la... Empecé a repartir cuando estaba pasando la lista. Ah, por eso. Fui yo la que dejó la embarrada. Ya. ¿Y cuántas te sobraron? Tres. Tres. Perfecto. Ahí sí. Gracias, Edu. Ahí lo vamos a agrandar. Aquí lo vamos a poner amarillo. Y aquí amarillo. Entonces, voy donde el Agustín Vega. Agustín. Yagu, pregunta final. ¿Cuántas papas echará Marcela a cada caja? ¿Cuántas papas? Fui entretenido. Cuatro. Ahí tenemos resuelto el primer ejercicio. Voy para acá. A ver si lo tenían bien. Yo, yo, yo. Ya, pero puro yo, yo, yo. No que lo tenían bien. Pero supongo que eso es... Está perfecto. Ya. Repito. Explico por qué fue así que el Edu primero se había confundido porque había visto un 26. Pero después, cuando vio bien, hizo bien la repartición en las cajitas. ¿Sí? Entonces, un minuto, porque no todavía han terminado. Para que hagan el segundo. Nos queda solo este. Tía. ¿Esa palabra existe? ¿Cuál? ¿La repartición? ¿Existe o la inventó usted? ¿Cómo la voy a inventar? Hmm. Ya, vamos a preguntarle. A ver, a ver, a ver. Oye, hay un micrófono encendido. Monserrat, eres tú la que lo tiene prendido. A alguien que no haya participado, pues chiquillos, sí. Tienen que participar todos. Por eso miro la lista cada rato. Ya, Fernando. Micrófono. Ayúdanos tú con este. Ok. Fernando, ¿qué división pusiste tú? Puse... 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 Doce... Ya. Tres... Dividido en tres. Dividido en tres, sí. Ya, igual a... Cuatro. Ah, no sé si cuatro. Y cuatro pusiste. Ya, perfecto. Gracias, Fernanda. Nada. Vamos a ir a ver si otro compañero puso lo mismo. Terminé, terminé. Vamos a ir donde el Mateo. Mateo. Ya. ¿Cómo a ti? Matías le dará... ¿Sí? Cuatro zanahorias a cada conejo. Ya, tú dices que está bien entonces lo que hizo el Fernando. Sí. Ya, Maite. Micrófono. Ya, tía. Maite, ¿a ti te dio lo mismo el ejercicio? Sí. Ya. Maite, ¿cuántos elementos habían? Doce. ¿Y a cuántos grupos, que en este caso son los conejos, había que darle? Perfecto. ¿Te sobró algo? ¿O las zanahorias estaban justas? No, no me sobró nada. Perfecto. Entonces, las zanahorias te alcanzaron bien, ¿cierto? Sí. Ya, ningún colegio iba a pelear. Muchas gracias, Maite, por explicarnos correctamente. Entonces, chiquillos, ahí tenemos todo perfecto. ¿Sí? Lo hicieron bien acá, lo tuve bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, estaba bien, fantástico. Digo, esta entonces es la primera parte de la división. El día lunes, que nos toca de nuevo, ahí sí tienen que ver el video. Ya, ahí traten de no venir sin el video visto. ¿Para qué? No nos cueste tanto. Entonces, tienen hoy día jueves, viernes, sábado, domingo, para poder mirarlo. Y que empecemos con esa parte. Fantástico. Felicitación, entonces. La Paz, la Isi, la Sofi. El Fernando pregunta, ¿cuál video? Uno que les dejé en YouTube. Fernando, dice, ¿explicación? Clase. No me acuerdo, creo que cinco. Pero aparece todo lo que hay que hacer. Basti, listo. Sofi, ok. Visto, visto. Tía, ¿le puedo hacer una línea hasta el conejo? Sí, perfecto. No hay ningún problema. Ya, entonces, les voy a dejar de compartir la pantalla. Deseamos guardar. No quiero guardar nada. Y ahí volvemos con todos. Yo ya vi el video, súper. Vamos a cambiar el diseño para verles la carita a todos. Ya. Nos toca a las 12 de nuevo el lenguaje. Así que vengan preparados, ¿ya? Eso, vayan a tomar desayuno los que no han comido. Vayan a divertirse un ratito. Que en una hora y media los quiero aquí a todos. Besos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.